Más adelante en Dibújame Un Si, así se parece Soy tu fan, me lo firmas Fórmate como todos los demás Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un Así es, el día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de una figura que han enviado mis amigos de Hobby Link Japan ¿Qué les parece si descubrimos que suculencia hay dentro? Oh my god, Zero Two de SH Figures ¿Qué les parece si hacemos unboxing y review de esta suculencia de figura? ¡Comenzamos! Lo primero que noté es que la caja es bastante diferente a lo que hemos visto en otras SH Figures Es una especie de rectángulo y tiene apenas una ventana muy pequeña dejando ver una parte de la figura En cuanto a tamaño podemos compararla con la caja de Bulma la cual es bastante similar pero más delgada Y ya comparándola con una caja más tradicional como la de Goku podemos ver su pequeño tamaño aunque es más ancha Pero ya basta de caja y vamos a abrir esta suculenta figura Dentro de la caja se encuentra un blister con tapa bastante tradicional con la figura y los accesorios Además de el instructivo En el lateral del blister podemos encontrar un segundo instructivo más pequeño que nos indica que tengamos cuidado Ella es Zero Two, una de las protagonistas de Darling in the Franks Un anime del que solo les diré que va de mechas Dichos mechas necesitan ser pilotados por dos individuos a los cuales ponen en una posición que parece más bien sacada del Kama Sutra Así es dije Kama Sutra, 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 Kamas Y bueno aquí juzgaremos si Bandai nos trae una figura digna para los fans de esta waifu vestida de rojo Comenzaré hablándoles del esculpido el cual creo que cumple bastante bien Acercándose a la apariencia del personaje tanto en situaciones de luz como de oscuridad Y créanme que el acomodo de luz y sombras le sientan muy bien a la figura Aunque el parecido no es tanto como algunos fans más acérrimos quisieran, vamos chicos, sabemos que pudo haber sido peor. Pasando a la pintura, si hay algo que resaltar es que los plásticos esenciales son de color, como el cabello rosa y el traje rojo. Gracias a esto no te preocuparás por rayones o que dicha pintura se caiga. Además, zonas puntuales de los ojos, cabeza y detalles del traje están muy bien pintados. Aunque de forma decepcionante, la figura no tiene ninguna zona sombreada, al parecer Bandai está dejando de lado este apartado en la mayoría de sus figuras. En cuanto a articulaciones, la figura de Zero Two cuenta con un muy buen número de estas, de hecho son las clásicas que podríamos esperar de una SH Figuarts. Pero digamos que no es la figura más dinámica ni flexible. Bueno, lo primero es que debido a este enorme tablero de controles detrás de su cabeza, el movimiento de esta pues es prácticamente... Solamente podemos moverlo para adelante y rotarlo levemente debido a que sus enormes tiras de cabello topan. Bajando los hombros tenemos una articulación de bola que permite este movimiento, igualmente hacia adelante y hacia atrás. Y por la mitad tiene una división que permite subirlo y bajarlo. Después está unida al brazo con otra unión que nos permite rotarlo. De verdad falta una articulación de mariposa, por ejemplo si queremos que tome algo con sus manos frente a ella, esto va a costar mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Bajando a los codos tenemos estas articulaciones de disco, los cuales no son las más cómodas, ya lo hemos visto en Figma. Pero creo que hacen su trabajo bastante decente. Bajando las manos en la parte de la muñeca tenemos una articulación que permite rotar y mover hacia adentro y hacia afuera. Y si lo cambiamos podemos digamos que hacia arriba y hacia abajo, etc. Regresando al torso a medio abdomen tenemos una articulación que no creo que tenga otro propósito más allá de hacer esto. Porque esta no tiene nada de movimiento hacia adelante. Y debido a la construcción del abdomen, la figura rechina mucho, la verdad es que no me agrada mucho rotarlo. Parece que le estás forzando mucho, así que digamos que el único movimiento que tiene la articulación del abdomen es este. Bajando a las caderas únicamente tenemos la articulación que une las piernas al torso. Y esta la verdad es que es una articulación bastante anticuada que ya debería pasar de moda. Es la articulación con la que solían venir las SH Figures para dislocar y tener movimiento más arriba. Porque si no lo dislocamos la figura va a presentar estas marcas. A ver si puedo enfocar. Estas marcas que no son otra cosa más que el plástico frotando entre plástico. Y obviamente luce súper raro. Tenemos que regresar las piernas a su lugar para que no luzca tan extraña la figura. Esta articulación además de dislocarse. Permite un movimiento hacia afuera, hacia adentro, hacia adelante. Hacia atrás, hacia atrás no tanto. Bajando a las rodillas podemos encontrarnos con una articulación de disco muy similar a lo que tenemos en los codos. Que por la parte de atrás creo que no luce tan mal como las de Figma. El problema es que al flexionar la rodilla vamos a ver este pequeño orificio. Que se ve bastante raro. Bajando a los tobillos tenemos una articulación de bola al igual que en las muñecas. Bastante tradicional en los SH Figures. Si la giramos hacia el frente nos permitirá un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Si la colocamos de lado nos permitirá un movimiento de izquierda a derecha. Vamos a la parte trasera y tenemos estas extrañas agarraderas que también tienen articulación. Podemos desenfundarlas o dislocarlas del lugar en el que están. Y gracias a una pequeña articulación de bola podemos girar esta pieza. En cuanto a accesorios la figura de Zero Two cuenta con 3 rostros intercambiables, 3 pares de manos intercambiables, una especie de casco, una base para las posiciones del camal, digo la posición de piloto y un brazo traslúcido por si deseas posar la figura de pie. La verdad es que Bandai en esta ocasión no ha sido nada generoso con los accesorios. Vamos que si el personaje no usa armas, capa o algo pudo habernos dado un repertorio de manos o rostros más variados. Ahora les mostraré como luce la figura con algunos accesorios. En el caso de las manos estas son como todas las manos de las SH Figures. Están en una unión de bola que tienes que tirar de ellas hacia afuera. Después colocar hacia adentro. Cuidado porque es una unión muy pequeña y difícil de colocar. Para retirar o cambiar los rostros simplemente hay que tirar de la parte frontal de su cabello, retiramos el rostro y colocamos el nuevo rostro simplemente retrocediendo los pasos. Para hacer el cambio de casco necesitamos una especie de transformación. Así que se los voy a mostrar junto con como se coloca con la base. Lo primero es retirar estas piezas de aquí. Lo siguiente es retirar la cabeza tirando de ella hacia arriba. Después hay que retirar esta cubierta. Estoy velando estos orificios que nos servirán para colocar el rostro. Así es, el rostro. Vamos a quitar media cabeza. Y esto que hemos retirado vamos a colocarlo en esos orificios. No sin antes colocar el cuello hacia arriba. Muy bien. Esto dará el aspecto de que nuestro personaje está mirando hacia el frente una vez que lo coloquemos en la base. Lo siguiente será dividir esto a la mitad y colocar las piezas cubriendo la cabeza. Hay que dislocar las piernas. Hacerlas hacia el frente al igual que los brazos hacia el frente. Y ya que la tenemos en esta posición es momento de introducir las piernas en los orificios de la base al igual que sus manos. Y simplemente nos queda flexionar las piernas hacia atrás. Lo único que falta es acomodar esta especie de sujetadores. Esta especie de manubrío. Esta especie de... Y mientras disfrutan de la posición de piloto. Les mostraré los rostros más a detalle. Que es una de mis principales quejas. Ya que como pueden ver son muy similares entre sí. Y con la diferencia que uno está mirando a la derecha. Otro está mirando al frente. Y el otro a la izquierda. Creo que aquí se ha desaprovechado uno de los puntos fuertes de este personaje. Ya que en muchas ocasiones se muestra muy expresiva. Como para solo darnos tres rostros mirando a diferentes direcciones. Salvándose únicamente el cuarto rostro del grito. Ahora una comparación rápida con otras figuras. Para que tengan una mejor idea de que tamaño es Zero Two. De SH Figures. Claro. Amazing Yamaguchi Spider-Man. Figman Link Twilight Princess. El buen Tony de SH Figures. Goku Super Saiyan Warrior SH Figures. Y Masterpiece Movie Series Optimus Prime. Como puedes ver esta pose es bastante ridícula. Para muchas otras figuras. Menos para Zero Two y Spider-Man. Así que ya sabes si querías una figura que quedara muy bien sobre sus rodillas. Zero Two es para ti. Lo que no me gustó de esta figura es que por la forma de sus pies. La base de estos es muy pequeña. Lo cual hace muy difícil que se sostenga de pie por si sola. Además que las articulaciones de los tobillos no le ayudan en nada. Eso sí punto bueno para Bandai haber incluido en la base del piloto. Un brazo traslúcido para sostenerla y posarla de pie o en el aire. Lo que más me gustó de la figura es que la mayor parte de esta son de plástico de color y no pintado. Además las tiras de su cabello rosa son de un plástico bastante flexible. Y así estas no estorban para posarla o manipularla. En conclusión esta figura de Zero Two no es la mejor esculpida o pintada. Pero cumplirá para los fans de Darling in the France que quieren una figura ligeramente posable. Y que deseen colocarla de pie o pasar a la posición de piloto. Tal vez más adelante aparezca una nueva figura con algunos accesorios más. O un esculpido mucho más fidedigno. O tal vez no. Mira lo que hizo Figma con One Punch Man. Yo digo que si no puedes esperar por una figura de Zero Two que entre con tus figuras a escala 1-12. Corre a por esta de SH Figuarts. Y si quieres encontrarla junto con otras increíbles figuras. Pásate por Hobby Link Japan donde encontrarás mucha variedad de figuras. Desde los gatos samurais, Model Kids, Gundam, Mafex, Figma, SH Figuarts y un gran etc. Te dejaré un enlace en la descripción para que sepan que vas de mi parte. Y como siempre no se vayan porque a continuación un divertido stop motion. No se permiten armas. Hoy se presenta Zero Two. Hoy es el día. No traigo armas. Vamos, tengo prisa. Oh no, más filas. Ey, hola. Hola, por aquí. Hola, hola. Te dije que las convenciones de anime no sirven para publicitarnos. Dedícalo a Elizabeth. Ah, es para un amigo. Se llama Peter Parker. ¿Eh? Ah! Tony, Tony Stark. Tú destruiste el futuro. Oye, tranquilo, veo. Sí, Zero Two. Por fin, no hay más fila. Ah, espera, ¿qué? No. Rosa, rosa. No, no se parece. No, bueno, sí, un poquito. Espera. Oh, sí, sí se parece. Soy tu fan, me lo firmas. Fórmate como todos los demás. Vamos, una firmita. No. ¿Algún problema? Detrás de la línea, viejo. Viejo, ¿qué línea yo? Ah, te voy a dar tu... Espera, ¿qué? Oh, no. No se permiten armas. Espérame tantito. ¿Eh? ¿Dónde están? Por aquí deben estar... Este entonces. Ajá, te voy. Está rota. Espera, voy a... Esta. Toma. Ay, no se pasan estas... Soy tu fan, me lo firmas. Fórmate como todos los demás. ¿A nombre de quién quieres tu chimichanga, pequeñín? Digo autógrafo. Gracias por ver el video.